Mejorando las condiciones de trabajo del personal de servicios públicos de la Alcaldía de Puerto Aventuras, la Presidente Municipal, Lili Campos Miranda, les entregó uniformes cómodos, los cuales son de mayor calidad y protección contra las inclemencias del tiempo, destacando la importancia de la identidad, el esfuerzo y compromiso de los trabajadores por mantener limpia la ciudad, lo que brinda calidad de vida a sus habitantes. Elogió que la ciudadanía reconozca el esfuerzo de los servidores públicos y resaltó que el éxito no es individual, sino resultado del trabajo en equipo.